¡Ew! ¡Eso es como un tomate! Ok Hola, ¿cómo están? Yo soy Carolina Ok, so hoy Hoy voy a estar haciendo Lo que es un TASEDEST Esto no sabe inglés Estoy probando comida de otro país Y el país es Suecia El país más fácil del mundo Entonces Vamos a estar probando La cosa salada primero Porque aquí se come el postre Primero que la comida La de Yo acabo de pronunciar esto Vamos a ver si yo puedo pronunciarlo Sándwich Cheese, tomato, basil Aquí dice ¿Qué es eso? Ok, vamos a probar esto Ella me dijo que esto es de que bueno No? ¿Esto? ¿Dique bueno? ¿Cómo que dique? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡I TO TABLO ,!!! No hay nada en la mano Esto Aquí Ah, vamos a pronunciar esto Esto se llama, um, pingvingston Pingvingston Ok, pingvingston Pero ahora está tipo de corona Ok ¿Tú sabes que eso sabe? ¿Tú sabes los Twizzlers? Afuera, el Twizzler Avento, yo no sé qué, pero... ¿Eso a un 3? Un diablo Yor Gubbar Yor Gubbar, sí Vamos a ver ¡Ah! I love this shit Esto es como bootleg Sour Patch Kids Vamos con esto Esto está en una... En una ciblo Porque estaba derretido entonces Estaba en el car Eww, WTF Esto es supposed to be una bola Pero, um... Se me ríeo Se me ríeo ¿Qué? ¿Sabe de bicocho? ¿Sabe de bicocho? No Esa es una mesa de avena con mantequilla y chocolate también Y coco y café ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se me ríeas Buel 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 Es de la marca... Frazer Tú puedes ver que hay... Pequeñas cositas ¡Ay dios mío! ¿Qué es esto? ¡1, 2, 3! I like it A este yo le doy... Cuatro Más que el Twister thing Pero tú dices que estaba bueno Por eso, pero no está tan bueno porque yo no me lo comí todo día Esto es... Su... 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 Para los que no saben... Suecos... Su... Es... Su lógica... Entonces aquí tenemos... Un... Un... Monillo... Un... Son lo mismo idiota Monito Si es un zoo... Si es un zoo lógico... ¿Por qué no es diferente animal? Es que... Animal... ¿Por qué es diferente animal? Porque esta funda es de mono Hay otras fundas que de... No me tiran, ya no sé por qué Esto... No me tiran... No me tiran... Eso es... Criptoniter Criptonita? En español... En español... Criptonita Es mitad... Yo no sé qué... Y mitad... Licorice Yo me voy a comer la pasta fruta No... Así es bueno... Claro... Así es bueno... Claro... Así es bueno... Claro... Así es bueno... Claro... ¡EW! ¡Ay, bueno, pa! ¡Eso es lo masqueroso que he probado! ¡Eso es menos uno! ¡Eso ni siquiera debería estar en votación! ¡Eso se llama! ¡Marabú! ¿Cómo se dice eso? ¡Eso es como más más! Dije más más... Entonces... Esto es lo que... Lo que vamos a probar Es como completamente black ¡Mira! ¡Eww! ¡Es raro! ¡Grande, grande! Ok... ¿Qué hay más? Un puchula Un puchula Un puchula Un puchula Está medio... Se abrió... Está medio deformed ¡Eww! ¡Es raro! ¡Es raro! ¡Es raro! ¡Es raro! ¡Es raro! ¡Es raro! Porque es verde Porque es bueno ¡Es raro! Ok... ¡Ya, vamos a ver! ¡Eso es raro! ¡Es raro! ¡Ya, no queda más comida! ¡Maldito licorice! ¡Maldito licorice! Cuando Mari venga Les vamos a dar eso Pero What the fuck Hasta aquí el video de hoy Si te gusto dale like Y si no te gusto también dale like Porque tu sabes para ayudarme a hacer mis sueños en realidad Otra vainilla Es que yo he estado docente Es por la universidad que me den en janta Y voy a drop out y me voy a convertir en una vendedora de China Y como siempre I love you Bye bye Chau